Por otro lado, pues también tuvimos la visita del administrador general de aduanas, donde nos da la noticia de que quiere el presidente de la república que sea en Nuevo Laredo la principal aduana y ejemplo de las aduanas en el país. Para eso, pues también nos comenta que vendrán en parte algo de la administración general de aduanas y como principio, pues tenemos el centro de capacitación de funcionarios de la aduana aquí en Nuevo Laredo, que esto será a partir de este año 2019. Todo esto, pues conlleva a un progreso para Nuevo Laredo, una gran atención para Nuevo Laredo y pues de esa parte, pues nosotros nos sentimos muy satisfechos de que volteen a verlos.